¿Cómo es? 3, 2, 1, a grabar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Panque? ¿De qué? De ricota. Y le vamos a poner... 200 gramos. De ricota, pero le vamos a poner frutillas después. Mirá, esta ricota de Arribata tiene 300 gramos, así que le vamos a abrir... Pero sí, es un número más. Es un número más, así que le tenemos que sacar 100 gramos. Vos, Juan, te animás a romper dos huevos y vas a separarlos. Lo rompes acá y vas a separar la yema de la clara. A ver si pesa. Y vos, Tommy, vamos a poner la ricota. Ahí, a ojo. Ahí está bien. Fantástico. Primero, saca la yema acá, de a uno. ¿La pongo? No, no. ¿Te acordás cómo sacaste la yema? Despacito con la mano. Te lo tengo. Ahí está, perfecto. Así nos queda la clara. ¡Ay! De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ahí está. Muy bien. Y ahora rompes el otro. Lo que necesitamos, maté las claras a nueve. Y tienen que estar bien limpias las claras. Ahí está. De nuevo. Muy bien. Dame acá, para la final. Y con mucho cuidado. Este es un buen método, ¿eh? Ahí está. Entonces, las claras las ponemos ahí. Y las llevas vienen acá. Bueno. Vamos a rayar un limón. Así. Y acá, Juan. Azúcar. Dos cucharadas. A la ricota, azúcar. ¿Le man la cuchara? No. Tienes que volcar todo. Ya está a medida. ¿Vuelca? No, no, no. Con la mano, no. Se vuelca todo entero. Mirá. Así. Volca. Ricota. Azúcar. Muy bien. Ahora le vas a poner una tapita de vainilla. Me di saca una tapita. Le ponemos una tapita de vainilla. Muy bien, Tommy. Es muy difícil. Sí. Es duro limón, ¿no? Pero, el limón y la vainilla es lo que más les gusta. ¿No es cierto? Muy bien. Y ahora, Tomás, vas a empezar a... ¿La tierra? Sí, a romperla. Así. Vamos. ¿Cómo? Ya estaba así. ¿Acá? Ahí. Sí. ¿Me puede ir a mostrar las manos? Sí, puede. Sí. Todo el tiempo, apretarlo. Vamos a agregar leche. Y ahora de nuevo. Vamos. Sí, levantando. Vale, en verdad. Bueno, ¿qué pusimos? Ricota, yemas de huevo. Y leche. Y una gotita de vainilla. Una tapita. Y el vainilla. Y ahora le tenemos que agregar. Harina. Harina. ¿Qué sube? La puedo hornear. Sí. Polvo de hornear. Vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear. Entonces, vos vas ahí. ¿Ahí? Sí. No, no, no. Toda la harina hay que ir poniéndosela toda. Así. Mirame, mirame. Así. Sí. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a vacir las claras a nieve. Ahora que te corta. Mirame, échale. Ahí está. Listo. ¿Está bien, ya? Está fantástico, mirá. Vamos a probar. ¿Listo? Sí, claro. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien o rica? Bien rica. Muy rica, ¿no? ¿Se hace chuma? Sí, se hace chuma. Las claras ya están a punto de nieve. Y ahora, hay que hacer un trabajo muy delicado y muy suave, ¿eh? Echala. Mezclala. Despacito. Y esto. Hecho. Vamos, Tomi, revolver, que Juan te las eche. Ah, yo quería trabajar con el fuego. Lo que puedes hacer es ponerlo ahí, mirá, ¿te ayudo? Un poquito. Ahí va. La nieve, la nieve, la clara nieve no tiene gusto, pero ¿sabés lo que lo va a hacer? Ahora, así, despacito, en forma envolvente un poquito. Muy bien, ya está. Ahora venimos al fuego. Eso es lo que más te gusta. Sí. Bueno, con mucho cuidado. Vamos. Sí. Vamos. Y ahora, yo le voy a poner la primer porción. ¿Ah? Dale, dale, dale. ¿Qué? No, 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 no muevas. ¿Qué hago? Lo vas a esperar que se cocine para darlo vuelta. Un panqueque. El próximo lo van a hacer ustedes, ¿eh? Bueno, ahora hay que dejarlo quietito. ¡Tan! Y necesito las dos espátulas que traje. ¡Muy bien! Ahí está. ¿Eso es el rollo? Sí, pero con mucho cuidado. Sí, una vez. ¡Ay! Dale. ¡Muy bien! Vamos a seguir practicando, así le sale. ¿Está? Bueno. Casi que van a estar... ¿Te animas a sacarlo? Espera que se cocine un poquito más. ¿Puedo sacarlo? ¿Puedo sacarlo? Sí, estás a sacarlo, pero por el lado de atrás. Sí. Déjame ver. Dale. Juan, saca uno. Con el salpátulo. Dale, vos con el salpátulo. Muy bien. Con cuidado, ¿eh? Cogamos el fuego. Y ahí está. Hay más más. Ahora vamos... Un poquito de azúcar a la crema. ¿La gato? Sí. La tenés que poner bien ahí. ¿La tenés que poner baililla? Ok. ¿A la crema? Ahí se nos pone a mi tracito. Es una batida. ¿Qué si no va a pasar? No, no se va a pasar. Sí. Sí. Una cosita de vainilla. ¿Te parece que ya estás? No, le corto un poquitín más. Ahí está. Muy bien. ¿Mal plato? Ajá. Ahí está. Y ahora, Juan, ponele crema al tuyo. ¿Cuál es el de los míos? Estos. Arriba. Más. Un buen copete de crema. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Vamos, Tommy. Copete de crema. ¿Le podemos poner vainilla? No, ya tiene vainilla la crema. Ahora le vas a poner frutillas. Con la manito. Yo no quiero. ¿No querés frutillas? No. ¿Qué querés? ¿Dulces de frutillas? Sí. Bueno. ¿Vos querés frutillas? Dulce. Dulce. Bueno. Dulce casero de frutillas. Dale. Ponete un poco de dulce de frutillas. ¿Vos lo hiciste? ¿Eh? Yo lo hice, sí. ¿Dónde acá? Arriba. Ahí. Una buena cantidad. A vos te encanta el dulce. Ahí está. ¿Tomás? ¿Miel? ¿Eh? No. Sí, miel. ¿Vos miel? ¿Tommy, un poquito? No. ¿No? En el segundo, ¿no? No. Ahí está. Y ahora, mírame. Tin, tin, tin. Acá es donde tiene... Acá, donde está el panquete. Donde está el panquete. Y ahora, ¿qué hacemos? A comer. A comer. A comer. ¿Cómo estás? Bien. Muy bueno. Bueno, yo les voy a armar uno. Vamos a armar uno para la gente que nos está mirando. El panquete está bien caliente. El panquete está bien caliente. Mirá como la crema se derrite. Frutillas. ¿Me pasás miel, Tommy? Sí. A mí me gustan así. ¿Puedo probar del tuyo? ¿Cómo parece la vainilla, no? Bueno, los invito a que cuando vengan los chicos del colegio, con un poquito de ricota, huevos, algún aromatizante, como vainilla, ralladura de limón, una clara batida a nieve, hacemos unos pancakes deliciosos. Usen el dulce que más les guste, la fruta que más les guste, con bananas quedan muy ricos. Y ahora, tome el té. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. ¿Se dejan bien? Chao. 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 Qué bueno que está, ¿no? Ajá. Me encantó. Chao.